Procurador General de la Corte, vamos a colocar la designación que también la tenemos, señor Director, tenemos la designación también del nuevo Procurador General de la Corte, desde la provincia de Hermanas Mirabal hacia la provincia Duarte, el magistrado Ambioris Toribio Reyes. Bendiciones, felicidades y éxitos en este nuevo traginar de su carrera profesional. Bueno, amigas y amigos, continúan los desaguisados, las contradicciones entre civiles y miembros de la Policía Nacional se armó tremendo lío, tremendo berrinche en el barrio Azul, acá en San Francisco, entre agentes del DICRIN y civiles cuando estos procedían a desmantelar un punto de drogas, amigas y amigos. Se armó tremendo lío, tremenda contradicción, tremenda pucna y de verdad, de verdad, que la situación del crimen organizado, del crimen organizado acá en San Francisco de Macorís, es algo de nunca parar. Acá en esta provincia, cuando no se materializan atracos, robos, asesinatos, se va a los puntos de droga, al narcotráfico. Es como si la provincia de Duarte no pudiese estar en paz y no pudiese tener la facilidad de dejar pasar un día sin que se materialice una infracción, un delito, algo negativo para la sociedad. Es como una especie de maldición que tiene la provincia de Duarte. Amigas y amigos televidentes, es decir, cuando no es una cosa, es la otra. Cuando no son los rubos y los atracos, los asesinatos, el sicariato, son los puntos de drogas. Es como si esta provincia no tuviera suerte, como si andaran desbandada y no tiene la posibilidad ni la dicha de que lleguen autoridades que pongan fin, y no fin, sino que por lo menos puedan controlar el crimen organizado. Es una provincia que no tiene suerte. Aquí pasa de todo. Amigas y amigos televidentes, y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se sienten seguros en la provincia de Duarte? Es una gran interrogante que yo me he venido haciendo hace días, partiendo de los hechos lamentables, desafortunados, que hemos estado viviendo en estos últimos días, en estas últimas semanas. Porque cuando no hablamos de asesinatos, de crímenes, de robos, de atracos, hablamos de drogas. Es como si la provincia no pudiera dejar pasar un día normal, sin que no pase nada. Y lo más grave del caso, y yo no quiero ser sensacionalista con mis apreciaciones, es que ya los franco-macorizanos, y esto es lo más preocupante para mí, los franco-macorizanos, perciben el crimen organizado como algo normal, como algo natural. Disparos al aire, lo vemos normal. Robos por doquier, lo vemos natural. Atracos, es algo normal. Sicariato, muerte, lo vemos normal, natural. es como si el sentido de temor ya nosotros lo hemos adaptado a la situación. Todo nos sabe normal, todo nos sabe natural, como que ya perdimos el miedo. no nos importa nada, eso es peligroso. Amigas y amigos, tenemos una intervención telefónica, vamos a tomarla. Buenas noches, estamos en vivo. Hermano mío, ¿cómo está usted? Adelante, hermano, ¿de dónde? Usted y yo somos colegas, nos graduamos juntos y todo eso. DJ. Adelante, DJ, hermano, adelante. Fíjese, yo lo que me quedo pensando, analizando esos temas que usted está exponiendo, es como que si las autoridades que están activamente actuar, quedarán autorizadas para permitir también lo que pasó en el cuatremio pasado del anterior gobierno. Sí. Desde ahí es que viene la podredumbre, la criminalidad y toda la permisibilidad que ha discurrido y la provincia la pena porque ahora lo que se sabe y lo que se dice es que los puestos policiales son oportunidades para quienes están comandando, pero oportunidades económicas. Sí. Entonces, ok, con el toque de queda ha habido maltrato, ha habido persecución, pero vea, a quién maltratan y a quién persiguen. Sí. A personas que han caminado por la calle que legalmente no son delincuentes. Entonces ya, con el toque de queda y con esa actividad que solo realiza la policía, que nada más está pendiente a que vayan a dar la hora para andar atrás de los infelices que andan en la calle, pero se olvidaron de los puntos de droga, se olvidaron del crimen organizado, se olvidaron de la delincuencia en sentido general. Entonces, el gobierno le está dando como una fuerza a la policía nacional, pero no la está utilizando en lo que debiera, en el cambio que se quería era corregir este auge inmenso delincuencial que hay a parte de esos ladrones políticos que sale en un grupo y ahora entra otro. Ahorita yo me reía cuando vi un funcionario con 40 personas tras brindándole la comida, comida cara. Yo me sentí mal, yo dije, coño, yo voy a tener que pagar la mía y mientras tanto anda con 60 lambones atrás. No está recibiendo ningún problema. Así es. Pero vamos a ver qué es lo que las autoridades, porque mira, de verdad, esa gobernación de San Francisco Amatorí nunca ha tenido como ese valor de empoderarse para imponerse en los cuarteles y en algunas instituciones que tienen que ver. La fiscalía no sale a investigar nada, la fiscalía no quiere resolverle nada al pueblo, la fiscalía no quiere los casitos que llegan allí, los cazan, los negocian, tú no crees en la fiscalía de San Francisco. No he visto el funcionamiento de hace varios años. No funciona. Te voy a decir la verdad, desde que Isidro dejó de ser fiscal, ahí no ha habido un fiscal que tenga testículos como para resolverle los problemas a los ciudadanos. Lamentablemente. Cagay, gracias hermano Bobby. Isidro Martínez dejó de ser fiscal. Ay Dios mío. Qué fuerte. Nadie investiga a nadie, nadie persigue a nadie y nada. Catigo a lo interno, pero después a lo externo que se lo lleve el demonio a todo el mundo. Ay Dios mío. Gracias hermano por la intervención. Gracias hermano por la intervención. Gracias compañero de la universidad, Bobby, gran amigo nuestro de acá, Franco Macorizano. Él tiene una preocupación que es importante. Él dice que él no cree en el ministerio público de la provincia de Duarte, que él no cree en la fiscalía. que él no cree en el trabajo que desempeña el ministerio público. Y yo le pregunto a ustedes como Franco Macorizanos, partiendo de lo que dice mi compañero de estudios de derecho en la universidad. ¿Ustedes creen en la fiscalía de San Francisco de Macoriz? ¿La fiscalía está haciendo el trabajo adecuado? ¿Está haciendo el trabajo justo? ¿Está haciendo lo que tiene que hacer? Vamos a colocar el teléfono.